Y es que las intoxicaciones continúan en los centros educativos, nuevamente en la tarde de ayer un centro de Xenoví fue el objeto de esto, las fumigaciones con pesticidas, con productos agroquímicos en las inmediaciones de esos centros, provocan, atentan contra la salud, contra las vidas de docentes, de estudiantes. Entonces, ¡guau! ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Y quién va a parar esto de por Dios? ¿Y qué es lo que está pasando? Pero que esto es increíble. Vamos a ver lo que nos dice Robert Frías, presidente de la ADPEN San Francisco de Macorís. Adelante. Sobre el tema de las intoxicaciones, es un tema que ya nos tiene hasta la saciedad, donde al parecer es de manera, con un propósito que se está haciendo esto para afectar y dañar la salud de los estudiantes, de los docentes, del personal de apoyo administrativo. En cuanto a esto ocurre, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación son mínimas, por no decir ninguna, las acciones que se desarrollan o se ejecutan para tratar de resolver este tema. Debemos precisar que la circular número 15 de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, refiere que en los centros educativos donde se produzca intoxicación por aplicación de pesticidas agroquímicos, se asume la docencia de manera virtual hasta tanto, pues se tenga una salida definitiva ante esta realidad. Las autoridades del Ministerio de Educación, pues, no han puesto el interés suficiente para que este tema pueda estar resuelto. Podemos precisar que el Liceo Profesor Juan Emilio Bocaviño, de Génimo, está de manera habitual a pocos días de haber iniciado el año escolar 2023-2024. Pero de igual manera, la Escuela Pedro Mir, de la Boca de Colón, y recientemente se integra la Escuela Gastón Fernando de Lidia de la Marga. Y en el día de ayer se integra también la Escuela Fermín Rosario de las Caobas de Cenovil. La Escuela Juan Antonio Lidia, que también se vio afectada, pues, allí se pudo llegar a algún nivel de acuerdo con la comunidad y los parceleros, y estamos en un proceso de aperturar la docencia presencial allí. No, sin embargo, esto, hay un productor agrícola detenido, que hoy se le conocerá a medida de coerción, en la fiscalía, que ha sido detenido por entender que ha sido la persona que en las últimas dos intoxicaciones de la Escuela Juan Antonio Lidia ha sido este productor agrícola que la ha provocado. Nosotros estamos en la disposición de que la docencia se reanude de manera presencial en todos los centros educativos, pero que las comunidades, que las autoridades correspondientes propongan a disposición de los tribunales de la República a estas personas que afectan de manera directa la salud y la educación de cada una de estas comunidades. No podemos esperar a tener que lamentar una muerte trágica o una situación trágica para luego escuchar hasta del propio presidente de la República lamentarse y llamar a tomar medidas en este sentido. Las acciones deben ser tomadas antes de que ocurra una desgracia en una de estas comunidades. Ahí está, así mismo es, como lo dice Robert Caramba, se está esperando que ocurra una desgracia para definitivamente someter a la acción de la justicia los responsables de esta atrocidad, de este crimen. Miren, yo ver a esos niños ahí me llena de indignación, caramba, abusadores, abusadores. Los responsables de eso son unos abusadores y lo hacen porque sus hijos no estudian ahí. Si sus hijos estudiaran ahí quizá los protegieran porque eso es lo que hace un padre o quien sea, pero ¿cómo es posible? Miren, ver los síntomas de esto y cómo esos niños se ponen, eso llena de indignación, de impotencia, lo que causa el derrame de esos productos ahí en la cercanía de esos centros educativos. Y aquí no hay nadie, no se somente a nadie, se habla reuniones y reuniones, sin embargo, esto ya, ¿cuántas veces hemos presentado esto aquí? Increíble. ¡Oh Dios!